La chica en la oscuridad Es la primera carrera del torneo final Jin Ha se bloquea contra el segundo lugar del bloque de Robin White ¡Tú puedes, Jin! Robin, vas muy bien Y no lo olviden El que pierda, esta noche no cenará nada Perdón, ¿está ocupado? No, adelante, siéntate Esa chica no puede ver Creo que tienes razón ¡Rayo ardiente! Draca se encuentra girando fuera de control Después de un par de giros, él se recuperará ¡Ah! ¡Ya está de vuelta en la carrera! ¡Sí que fueron un par de giros! Para tomar ventaja, seguro utilizará el viento ¡No! ¡Draca, ajo ahora! ¡Wow! ¡Ella tenía razón! En esta carrera, el Monster Rojo vencerá Su fuerza es prometedora ¿Qué? ¿Ah? ¿Qué? ¿Ya te vas? El silfo me dijo que empezará a llover pronto Vamos, Barret ¿Va a llover? ¡Pero si no hay nubes a la vista! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tenía razón, llueve! ¡Ah! ¡No lo puedo creer! ¡Mongar! ¡Donde la velocidad y habilidad de tu Monster se miden en la pista! ¡Tranfórmalo en un Megaroid para conseguir la victoria! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Draca! ¿Quién era esa chica? ¿Y cómo adivinó lo que pasó? ¡Luz! 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 Bien hecho, Robin Sí, pero... La carrera, al final... No te avergüences por perder Se puede ver que has entrenado bastante Tienes razón, ¿eh? Oye, parece que estás leyendo bien al viento Y todo gracias a mi fabulosa guía ¡Fabulosa guía! ¡Solo nos engañaste! Calma, te darás cuenta muy pronto ¡Oh! ¡Dejó de llover! ¡Luz! 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 La siguiente carrera iniciará en un momento Corredores participantes, favor de regresar a la pista ¿Pasa algo, princesa? Justo ahí ¿Qué? ¿Qué? ¡Oh! ¡Es la misma chica! ¡Ah! Se llama Denise ¿Ah? No puede ver, pero... Como corredora Montcard, es muy talentosa Ah, por cierto... Creo que te están llamando, amigo ¿Ah? ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡El siguiente eres tú! ¡Ah, sí! ¡Ya es mi turno! ¡Vamos, Luda! ¡Luda! Escuchen, ella no será una oponente fácil a vencer Ella fue tu competencia en las preliminares, ¿no es así? ¿Y cómo te fue? Porque no perdiste contra ella, ¿o sí? Pues sí ¿Qué? ¿Qué? ¡Ya es tiempo de nuestra segunda batalla! ¡Compita en dos corredores de Valle del Cielo! ¡Primero, con las alas del viento, Riding Bolt! ¡Y nuestra corredora milagrosa... ¡Demir's Roy! ¡Cuento contigo, Barret! ¡Montra a la pista! ¡Montra a la esperanza Luda En sus marcas listos Listo! No puedo creer que haya podido vencer a Lui. ¿Seguro que no te dejaste ganar? ¿O lo hiciste porque es una niña? No fue así. En esa carrera sucedió algo increíble. ¿Algo increíble, dices? Sí. Porque es... ¡Bomba de truma! ¡Nuda! ¡Barrer, frena! ¡Boo-a-loot! ¡Nada mal! Muy bien. ¡Daformación! ¡Mega-doy! ¡Boo-a-loot! ¡Boo-a-loot! ¡Boo-ov! ¡Boo-a-loot! ¡Nuda! ¡Boo-a-loot! ¡Torre! ¡Luda! ¡El ataque de los balas le ha dado directo a Karret! ¡Significa que ha llegado a su fin! Y aquí empieza todo. ¿A qué te refieres? ¡Luda! ¡Kukuka! ¡Es el semebre de su alma! ¡El poder de Aguobins! ¿Qué sucede? ¿Una tormenta de la nada? ¿Qué está sucediendo? ¡Es como si fuera medianoche! ¿Es el poder de Aguobins? ¿Qué? ¡No puedo ver nada! ¡Luda! 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 No hay opción. ¡Tenemos que atacar! ¡Bomba de plumas! ¡Luda! Disculpa, Raiden, pero... no puedo dejarte ganar esta carrera. ¡Barras! ¡Transformación Megarod! ¡Barras! ¡Juckus Megarod! ¡Púh! ¡Juckus Relázago! No es cierto. ¡Ganador! ¡La ganadora es Denise Rowan! ¡Ya queremos verla mañana en las semifinales! ¡Espera! ¡Oye! ¡Detente! ¡Denise! ¿Qué sucedió? Antes no podías hacer todo eso. Barret ha mejorado mucho. ¡Pero no! ¡Debemos usar tanto poder! ¡Y también estás arriesgando a tu Monster! ¡Tienes que parar! ¡Alguien como tú puede ganar sin necesidad de eso! ¡Ustedes no saben nada! ¡Dejen de fingir que sí! ¡Denise! ¡Uf! ¡Ah! Creo... ...que ella está llorando. ¡Ah! 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 ¡Esto es! ¡Es la semilla de la verdad! Ve y planta esta semilla en Draka. Su memoria regresará y la princesa entenderá la verdad sobre Ching. Esta semilla iluminará la princesa con la verdad. Ve. En esta importante misión no se aceptan fallas. Sí, señor. ¡Ah! 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 ¡Ah!